y bueno el día de hoy tenemos cosas variopintas tenemos jam por fin que se nos reveló la fruta mamut tenemos también animaciones extra por cierto de lo que es la fruta de mamut también tenemos lo que es un adelanto de lo que puede llegar a ser una habilidad de la nueva espada del ancla y bueno otras cosas por ahí bueno comencemos ahora sí con las noticias y las novedades que han habido y bueno que no he estado cubriendo debido a que me he tomado un pequeño descanso así que bueno estamos aquí en el twitter con una noticia que muy seguramente la mayoría ya habrán visto y bueno se trata de lo que es el adelanto de lo que es la fruta mamut que bueno ustedes ya habrán visto el trailer he subido ya el vídeo sobre esto al respecto de bueno esta noticia de este adelanto así que bueno podemos pasar a lo siguiente bueno aquí tenemos lo que es bueno básicamente el modelo de la mamut como pueden ver aquí están como se mira cuando camina que bueno como ya lo vimos en su respectivo trailer camina muy lento aquí pues parece que están corriendo pero se me hace que es de alguna que otra habilidad y bueno aquí nos enseña varias animaciones que bueno ha hecho en base a este modelo que ya lo vimos en su respectivo trailer muy bien la siguiente noticia que les decía yo al principio del vídeo es esta de aquí prepárate para lo que es bueno un sneak peek o bueno adelanto en este en esta publicación si supera los 100 mil me gusta yo dejaré caer un vídeo para que puedan previsualizar uno de los ataques explosivos de lo que es el nuevo arma del ancla o bueno la espada que es el ancla bueno también dice aquí que también nos va a dejar un adelanto de la siguiente isla que está por venir así que sí vamos a estar viendo ya lo que es en la foto del ancla que bueno tuvimos hace no mucho tiempo hace unos cuantos días y bueno parece ser que ahora sí este es el mes bueno donde sale la actualización y estoy más de contento porque finalmente vamos a tener esa actualización 20 que tanto llevamos esperando pero bueno retomando estas imágenes se las había enseñado yo hace no mucho tiempo y bueno yo llegué a pensar y cuestionar que incluso podrían llegar a haber sido falsas pero parece ser que se han confirmado que son reales así que bueno aquí tenemos una imagen de lo que es o bueno se supone o puedo llegar a intuir que es lo que es el king sea beast el sea beast que bueno vimos en una imagen que simplemente vimos los ojos yo supongo que se trata de esto de que me quito mi cámara para que puedan visualizarlo de una mejor manera y que eso confirma que esta imagen de aquí es real es absolutamente real parece ser que bueno como les mencioné yo en un vídeo pasado bueno pues supongo yo que se trata de lo que es water 7 o bueno la isla inspirada en water 7 ok entonces significa que esta imagen al parecer es real de este tiburón honestamente dudo que se vaya a mirar así dentro del juego pero me parece algo extraño y curioso que tengamos bueno pues un modelo de blog stories así ha de ser una versión beta o quién sabe si sea algún tiburón fantasma pero como sabemos posiblemente se acerquen lo que son eventos de océano o más eventos en los mares y bueno la foto que les tenía extra es esta de aquí que dice aquí que es el prehistoric pond verdadero bien si ustedes saben cuando usan lo que son los twin hogs como pueden saber la habilidad bueno que estamos visualizando es la patada prehistórica sin embargo parece ser que va a haber una mejora o van a cambiar lo que es esta espada de aquí de forma que bueno ahora vamos a tener una nueva habilidad con esta espada de aquí que son los ganchos gemelos eso tendría sentido ya que como está a punto de salir lo que es la fruta mamut tiene mucho sentido que bueno vayan a mejorar esta espada de aquí porque la verdad es que no se suele usar mucho ni tampoco demasiado así que le viene bien este cambio ahora la cuestión será de qué tan buena será esa habilidad bueno lo veremos cuando se nos revele esta habilidad en algún tráiler o si no ya como tengamos la actualización en las manos y bueno esas son todas las novedades todas las noticias que tenemos hasta día de hoy así que bueno si te gusta este tipo de vídeos y te quieres mantenerte informado suscríbete a este canal y bueno yo sin nada más que decirte me despido chingar sumate